Soy de Navarrete.com Vamos de inmediato a ver estas imágenes, lo que ocurrió hoy en horas de la tarde en la zona sur del municipio de Navarrete, específicamente en el barrio La Trinitaria. Un incendio redujo a escombros una humilde vivienda, propiedad de dominicanos, pero que estaba siendo habitada por nacionales haitianos. Se ignoran las causas que originaron el siniestro. Lo cierto es que afortunadamente la situación no se prolongó, el fuego no se expandió porque los bomberos llegaron y gracias a la colaboración, la intervención de los vecinos, pues se evitó que esas demás casas, que por cierto están muy juntas allí, no se incendiaran. Todos los aguares que había en esa vivienda fueron prácticamente reducidos a escombros. Se dice que la dueña o la persona que habitaba esa vivienda se encuentra hospitalizada desde hace varios días en el hospital regional José María Cabral Ibaez en Santiago. Y el incendio, vamos a escuchar lo que nos dice la gente allí. Yo estaba ahí en la galería, en la casa, cuando yo me he hecho sembrado. Y ve que ya el mazo estaba salido para la gira. Yo fue un fuego, yo me abría fuego, oiga, cuando ya no daba tiempo, una vez. Y me vieron, 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 me vieron. Ok. ¿Quiénes viven ahí aquí? La Arbelita. Ahí, los Aytianos. ¿Aytianos que viven? Los Aytianos, sí señor. Ok. Son Aytianos que viven ahí. Moreno, ¿todas que viven ahí, Moreno? No. No. A ver a la que vi allí. Ok. Listo, sobre esta situación háblame. Mira, como tú puedes ver, nos llamaron que esta casa estaba incendiada. Tratamos de llegar lo más pronto posible. Como tú puedes ver, se pudo controlar esa de que no pasara de una a otra. Ese es el trabajo. Ya esta se perdió, pero la de los lados tratamos de salvar. De manera que hemos hecho nuestro trabajo, como siempre lo hace el juro. Y hacerle un llamado a la ciudadanía, que cuando nosotros vayamos a este tipo de emergencia, que por favor que nos dejen trabajar. Porque lo que hacen es que nos taculizan, nos ponen un reguero de motores, un reguero de gente que no sabe coger una manguera. Déjenos trabajar, que es para eso que nosotros estamos. De manera que no se atrapalizan un reguero de motores, un reguero de motores, un reguero de motores. Entonces tratamos de comunicar mangueras, un tanque para acá, para tirar agua. Ok. Y se le cerró la manguera. Los que viven ahí, la mujer que viven ahí estaba durmiendo, se prendió la casa y ella no sabe nada. Ella se despierta cuando estaba buceando. Cuando ella estaba buceando, de fuego fue, me lo llamó agua de aquel lado. Pero dueño de esa habitación casi tiene un mes en la ciudad de Santiago. Ella está trabajando y la mujer... ¿Tiene un mes en el Cabral Ibar, entena? Sí, entena. Entena es necesaria. No me vas a poner... ¡Ay, los bomberos! ¡Ay, los bomberos! ¡No se cantó, de llamarle! La que habitaba esa vivienda, dice el otro, el nacional haitiano que ustedes vieron allí, que está recluida en el hospital José María Cabral Ibar, que lleva aproximadamente un mes interna, producto de una cesárea. Y esa señora que ustedes ven ahí, también de nacionalidad haitiana, estaba durmiendo a la hora que se incendió esa vivienda. Que, por cierto, vi allí una gran cantidad de colchones, ¿eh? De colchones ahí. Parece que lo mismo que se ha dicho, que el dominicano que le renta una propiedad a una nacional haitiana, a un nacional haitiano, pues ahí se le muda muchísima gente. Y ahí, eso es lo que había, muchísimas camas, muchísimas cosas. Ojalá hay que se haga una investigación, para que se determine qué fue lo que dio origen a este siniestro, que se originó precisamente en horas de la tarde de hoy, de este martes. Atención a la gente que muchas veces se molesta con los bomberos. A veces las cosas no son como uno la desea. Hay gente que, en una situación de emergencia, quisiera ver los bomberos que aparezcan de repente. Y no es así, porque cuando se produce una llamada al destacamento de los bomberos, todo eso implica un proceso. Para inmediatamente salir la unidad y atender las emergencias. Resulta que cuando llegaron ahí, al barrio La Trinitaria, hubo un problema con uno de los miembros de la institución. Uno de los vecinos se enredó en una pelea y se fueron a los puños. Entonces, la gente también tiene que aprender a ser comprensivo. Quizás los bomberos no lleguen a tiempo para impedir que esa vivienda se reduzca a su máxima expresión, pero por la actuación de los bomberos se impide que otras viviendas corran con la misma suerte. Y esa es la verdadera función de los bomberos. Porque después que el incendio ya se ha originado, lo correcto fuera que llegaran, o lo correcto, lo ideal, fuese que llegaran de una vez. Pero no es así. A veces los bomberos se encuentran con obstáculos ahí en la calle Arturo Bisono Toribio, esquina avenida principal. Y se encuentran con gente, necios, en el medio, motoconchos, motoristas, como lo decía el coronel Víctor Pérez Montero. Entonces la ciudadanía tiene que comprender esa parte. Y en vez de emprender en contra de los bomberos, lo que tienen que ver es por qué esa vivienda se incendió y por qué la gente vive en esas condiciones. Por qué el dominicano les renta una vivienda a nacionales haitianos para que vivan prácticamente en condiciones infrahumanas. Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com